Buenas noches, la gente es buena, por eso existe la policía, para separar una gente buena de otra que es mejor, porque si no la calle sería el festival del beso, en un Madrid-Barça el cordón policial que ponen eso es para impedir que la gente se abrace. Tú sales de un centro comercial, a pesar de que somos buenos, y cuando pasas por los detectores nos quedas como... pasas en tensión, porque tú sabes que no has cogido nada, pero ¿cómo sabes que no has cogido algo sin querer? La gente es buena, pero si hay policía, o sea, si no la hay, nos matamos, es un poco el tema que tenemos en nuestra sociedad. Si hay policía también nos matamos, pero menos, porque ya después de matar hay que correr y ir a cosas con esfuerzo, no, 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 nuestro estilo. Yo de verdad que nunca he entendido cómo se ha podido hacer popular, especialmente en un país como España, que hemos inventado la siesta, cómo se ha podido hacer popular el sexo cuando es algo que cansa. Por eso la policía es un cuerpo de élite, ¿no? Oposiciones durísimas, exámenes escritos, que se vean los chavales que están ahí pasándolo mal, esto, ¿dónde pone mi nombre? ¿Qué pongo nombre? Todo eso ya puntúa, ¿eh? Cuidado. Y luego, te toca patrullar, mola. Comer donos, consigues tu poco de droga gratis, mola. Agente secreto, mola, mola. Es verdad que no lo sabe nada más que tú. Bueno, es un molar pa' ti, como los de la boca, ¿no? Pa' ti. Pero, ¿y si te toca el policía este del control del aeropuerto? ¿Sabéis quién digo? Uno que está ahí como al fondo, con un guante de látex, como marchito. A mí este policía me pone nervioso, a mí que me soben con guantes de látex, mientras un montón de gente mira. Yo es algo que ahora mismo, por dinero sí que lo hago, pero gratis, pues no. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues si tuvierais que decir una virtud del ser humano, algo que nos define como especie, ¿qué diríais? La generosidad, ahí ha brotado como un clamor, muy bien. Sí, porque la gente es buena y generosa. Nos gusta compartir, por ejemplo, nuestras emociones. Yo estoy mal, que no sea yo el único. Te sientes como menos solo, ¿eh? Yo, por ejemplo, tenía miedo a volar. Pero pensé, vamos a ver, si el tío que está a mi lado tiene espasmos, convulsiones, y por el momento dice, yo creo que este hombre va a morir atracantado con su propio vómito. Dices, coño, yo tengo miedo, pero tampoco estoy tan mal. Entonces lo que hago es que me siento junto a alguien que no conozco y trato de llevarle a ese puntillo. ¿Eh? Con frases como, ¿eso del ala es celo? O, está funcionando bien. Digo, ¿sabe usted para qué es el cinturón? Me dice, de seguridad, digo, es... De seguridad, claro, cuanto más rápido va el bicho, menos seguridad, ¿no? Por eso en coche llevamos dos, en avión llevamos uno, y los que van en cohete van ahí sueltecicos, ¿no? Claro que sí. Digo, yo tengo un amigo que es piloto... Y me ha explicado a mí por qué el cinturón este sabe para qué es, porque así en caso de accidente los cadáveres quedan ordenados. Al tema, al tema, ¿no? Al tema que os desviáis. Venga. El de los guantes. A mí el de los guantes me pone nervioso y yo quiero compartir mi nerviosismo con él, ¿no? Entonces, como está tan cerca cuando vienen a registrarte, que prácticamente... Es que los puedes oler. Pues entonces yo aprovecho que están ahí muy cerca y les digo cosas, bajito. ¿Se puede? ¿Es legal? Lo he preguntado, ¿eh? Vamos a poderle susurrar a un tío que te está cogiendo los dos carrillos del culo, que estamos locos. Sí, ¿no? Entonces él llega y te dice, es un registro aleatorio, señor. Y cuando te está tocando, ahí... Yo le digo, aleatorio, aleatorio. Que tú paras a quien quieres. Y a mí también me has gustado culopán. Y si ahí yo no le veo, le veo que no está nervioso, ¿eh? Cuando termina, me dice, ya ha terminado. Y dirás, ¿has terminado? Pero si te faltan todavía muchos rinconcitos. Y así fue... Así fue... Como descubrí que en la aduana hay un cuartito donde se llevan a los graciosos, ahí ya te ríen menos. ¿Eh? Otro policía del aeropuerto. Este tío que está ahí para ver que tú eres tú. ¿Sabéis quién digo? El de... A ver si es el de la foto. Sí, eres el de la foto. Mira, a ver si es el de la foto. Sí, eres el de la foto. A ver si es el de la foto. Sí, eres el de la foto. A ver si es el de la foto. Mira, es el de la foto. En general... Eres el de la foto. En general, ¿eh? Hombre, digo yo, habrá gente que diga, me voy a Arabia Saudí, me va a llevar el carné de la tía en carne y nos echamos unas risas en la aduana. Pero es más raro, ¿no? Y eso, a ver si es el de la foto. Ocho horas seguidas. Y ese tío lleva un arma aquí. Ese tío se puede chinar. ¿Eh? Pues déjale que improvise, que salga de la rutina. ¿Eh? Tú a tu aire, tú, freestyling. ¿Eh? Te dice, a ver si es de la foto. Pues tú estás mucho más delgado. Te vas de viaje con otro cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué tele vemos? Cuando un productor dice, yo le doy a la gente lo que quiere, yo pienso, tú lo que eres, eres un blando de mierda. ¿Eh? ¿Te digo qué tele quiero ver yo? Mira, yo quiero encenderla y que salga un señor y diga, bienvenidos a dos tazas. Hoy nos hemos venido hasta este bosque con José Miguel, que es pirómano, acaba de iniciar un fueguecito. ¿Eh? ¿Cómo ha sido esto, José Miguel? Pues no, ha hecho una fogata y ha soplado y mira. Bueno, pues le hemos atado con cinta americana una silla de oficina, ¿verdad? Para que disfrute del fuego desde cerca. Vamos a parar un momentito para una pausa de publicidad. Yo vengo, que tengo un amigo que compra carbón al peso. ¿Y por qué haces esto, José Miguel? Que a mí me gusta el fuego. ¿Te gusta el fuego? Pues toma dos tazas, José Miguel. Y cambiar. Cambiar y ver, yo qué sé, informativos, ¿sabes? Hoy tenemos unas imágenes durísimas, hoy no deberíamos ponerlas, pero las vamos a poner. Son peleas de bebés con caimanes. Para que la lucha sea más igualada, bueno, pues le hemos arrancado los dientes a los bebés. Y cambiar. Y hoy en nuestro taller de Brico Tortura vamos a ver las múltiples aplicaciones de una batería de coche y unas pinzas. Y cambiar. Nuestro concursante de hoy ya está atado y con la cara tapada, que nos habéis dicho que en casa si no os da cosita, ¿verdad? Ya sabéis, al 7777 mensajes con la palabra violador espacio castración química o violador espacio tijeras de podar. La gente es buena. La gente es buena, así que yo creo que si pusiéramos eso pues no tendría audiencia, ¿verdad? En España sí. En España sí porque somos unos garrulos, unos salvajes. En Suecia no. En Suecia no porque son más evolucionados. En Suecia son... Pues aquí no seremos tan guays como en Suecia, pero aquí tú vas a una tienda, pides una mesa y la damos monta. Aquí maderitas en una caja, maderitas en una caja, aquí eso no lo llamamos mesa, lo llamamos puzle. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina